La restricción comienza el sábado a las 20 horas, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, y finaliza el domingo 21 horas. La obligación del comerciante es tapar la heladera donde tiene exhibida la bebida alcohólica o retirarlas en su defecto. Esto es pausible a una clausura directa, entonces nosotros recomendamos al comerciante siempre que tenga la previsión de respetar lo que marca la ley, así nos ahorramos un dolor de cabeza a ellos y a nosotros, teniendo en cuenta que esto va directamente a la justicia federal. Está programado un operativo en conjunto con policía de la provincia para hacer el recorrido en los distintos comercios de la ciudad y estar atento a las distintas denuncias por venta de alcohol clandestino. Ya tenemos medianamente programado, principalmente en lugares donde normalmente son zonas calientes donde habitualmente se vende igual el alcohol aunque esté prohibido. Bueno, y la pregunta obligada tiene que ver qué se hace con las redes sociales en este sentido, porque se vende muchísimo por allí. Sí, ahí es un problema siempre lo que hablamos, el vacío legal que tenemos con respecto a esta cuestión, pero bueno, todas las denuncias y todo lo que dando vuelta en la calle, digamos, en conjunto con policía vamos a hacer el operativo de control, detención y secuestro de cualquier cuestión irregular que encontremos. Gracias. 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 Gracias.